luego tenemos a holanda mi querido país pasamos a pura europa países bajos que bueno todavía no tienen gobierno para ahí hay como 26 partidos el parlamento holandés parlamento neerlandés y ha ganado el partido por la libertad de girl wilders señor que le apodan mozart porque por lo visto sepa se le parece que ha sido un peinado raro tenemos que abrir el melón un día de la extrema derecha y peinado un segundo que tengo los labios cortados me compro un cacao que creo que pinta he cogido uno al azar del supermercado y creo que pinta ligeramente sabe como hacer y creo que ha obtenido los peinados de la extrema derecha después un directo puede ser un podcast un episodio del podcast de la extrema derecha y el pelo estarán tratando de evitar a girl wilders es decir por el chat yo creo que también es que girl wilders ha sacado 37 escaños de 120 creo recordar estoy hablando mucho de memoria entonces es primera fuerza pero claro a ver con qué mierdas pactas por la derecha conservadora el el partido popular por la libertad y la democracia de bueno el que ha estado gobernando prácticamente vamos desde tipos inmemoriales que estuvo mal rute a esta otra persona no quiere saber nada de ti de hecho pactaron en 2010 y en 2012 se rompió el pacto y bueno está la cosa un poquito ahí pero sí que es verdad que conozco bastante gente en holanda viviendo uno de mis mejores amigos vive allí y es incapaz de analizar qué mierda pasa o sea porque ha ganado la extrema derecha porque no es un país que vaya mal tampoco tiene excesiva inmigración que suele ser un detonante no uno de los pilares no está muy claro el tema es una sociedad conservadora pero muy liberal también y no sé saber muy bien por qué pero mira pues un partido que parecía que se iba a pique de hecho ha tenido como dos escisiones de hecho holanda se ha convertido en el segundo país de europa en tener a tres partidos políticos de extrema derecha representados en el parlamento junto con grecia que recordemos que la derecha y la extrema derecha han arrasado brutalmente después de la debacle de siniza cosas de cosas que pasan pero todavía no ha conseguido apoyos porque además hay un partido que se llama nuevo contrato social que es una decisión de la alianza social de la alianza democristiana creo que es tercera fuerza creo recordar o cuarta fuerza porque en primer lugar ha quedado el wilders en segundo lugar los socialdemócratas la centro izquierda junto con lo que con esta centro izquierda la izquierda la alternativa que iba en coalición con los verdes aunque en segundo lugar es muy buen resultado para ese país la verdad de hecho podría formar gobierno se empieza a hacer un gobierno frank este tipo de verdad en tercer lugar ha quedado ha quedado la derecha conservadora y luego el nuevo contrato social que es la derecha democristiana que es nuevo partido ha salido bueno tiene muy poquito tiempo entonces bueno tiene pinta que ni el nuevo contrato social y el partido popular va a gobernar con la extrema derecha pero es que pactas con esos dos o con uno de esos dos o no gobiernas incluyendo a la izquierda de que no tendría que pactar con con los democristianos sí o sí creo recordar que estaba así el panorama estaba muy queríamos haber hecho un análisis nos ha dado un poco la vida pero es muy interesante lo que está pasando en holanda y lo que se puede configurar allí yo siempre he dicho que la política holandesa es no sé cómo va a ser ahora pero yo cuando vivía allí yo estuve viviendo allí un año era muy amable yo coincidí justo cuando se rompió el gobierno y se convocaron elecciones en 2012-2013 y vamos era una fiesta de la democracia pero la verdad yo no veía mucha rivalidad ni mucho mal rollo que eso puede haber cambiado e insisto pero ya te digo ya os digo no sé me creo que veo a holanda como un país con formaciones políticas con mucha capacidad para llegar a acuerdos que eso es muy característico por otro lado de los países lúdicos de europa son muy acostumbrados a pactar y los veo muy proclives a ello entonces podría no ser raro que gobernarse o bien la derecha tradicional de nuevo juntan otros partidos o bien la izquierda alternativa con otros partidos o bien la extrema derecha si el resto pasa por el aro tampoco la movida vamos a hablar de los holandeses los holandeses los holandeses son un poco falsos tienen un poco esa fama de un poco japoneses en ese sentido bueno yo tengo alguna cara yo intento ser políticamente correcto y luego pensar otra cosa tiene esa fama y constato que puede ser puede ser que eso sea así y que la manera de pensar de la gente se esté mascarando mucho debido a eso yo yo he sufrido racismo en holanda por ser por vivir allí siendo extranjero es decir de que te miren más sobre todo la gente mayor por hablar en otro idioma saber lo he visto que puedo creer que ya es un país muy envejecido y le puedo creer que las capas más envejecidas sean muy racistas son muy xenófobas me lo puedo creer pero claro ha sido así siempre es que cuando ha pasado para que un partido de extrema derecha que estaba perdiendo a la de repente gane que ha hecho gerwilders que ha hecho el partido no tampoco he profundizado tanto en qué estrategia política ha tenido porque es verdad que ha subido mucho la extrema derecha pero también la izquierda alternativa entonces quizás simplemente se ha desplazado el voto no hace opciones más más extremas hacia ambos lados no sé no sé tanto no pero es interesante y nada así está el tema no anda aún esa forma el gobierno y ya veremos cómo está sin lo malo de la formación del gobierno es que o sea pese al éxito del partido de deswilders hay mucha gente que no quiere pactar con él claro de hecho el pp de allí dice que por su parte creen que es wilder quizás debería gobernar pero no con ellos claro que a lo mejor ellos votarían a favor o se abstendrían pero que ellos no quieren gobernar con los guías vale y encima otros partidos que podrían apoyarle que si os agraristas que si partidos de estos un poco de centro derecha pero con cosas muy conservadoras como ha tenido un problema de corrupción con uno de los negociadores pues han echado para atrás y cuál es el problema de esto verdad el problema es que las encuestas está subiendo de los windows 6 repetición electoral lo cual es mala señal porque muestra un asaltado o no y tal entonces tratando de que se les va bien siempre les ha ido bien los camiones están más posicionados mejor posicionado no pueden estar pero claro cuando tiene muchos privilegios perder un poquito o tener conflictos es algo que te que te hace mucho daño si es más cuando ha habido un error en la campaña por parte de todos los partidos que aceptar los marcos de deswilders y centrar los debates la inmigración y la inmigración es uno de los temas centrales de esta campaña lo cual es un error sea extrema sea en el momento en que tú aceptas uno de los marcos de la extrema derecha y encima de las dos giras todo alrededor estás perdiendo pero bueno vale vamos a ir acabando un poco de esto porque es la verdad que no estamos alargando bastante en europa la verdad es que ha costado un poco de miedo porque porque en el caso polaco se les ha derrotado lo cual es muy bueno porque polonia se está convirtiendo en los grandes países de europa además un aliado relevante eeuu y claro que todos estuvieron manos de la extrema derecha muy mal pero claro italia está en manos de la extrema derecha que ya veremos qué pasa francia a lo mejor cae en manos de la extrema derecha y en alemania la derecha conservadora y la extrema derecha ya juntan el 56 por ciento de los votos ahí está habiendo la debacle de los socialdemócratas que joder otra gente más gente más inútil a gobiernan en 20 años se van a gobernar y es un puto desastre es verdad que lo que les ha caído con rusia y con todo esto pues muy malo pero joder inútiles es que ya están notó ya que vuelva a merkel y tú joder a gobernar 20 años ya están que vuelva señora salga de la residencia está mayor ya no la merkel no no merkel no volverá volverá a otro pero claro volverá a otro que puede ser peor porque claro si la si la extrema derecha de aquí también para alemania sigue creciendo ya y de hecho hay una sección de la cdu cada vez más propiedad para estar con la derecha con la extrema derecha ojo esto pinta muy mal no quiero yo acordarme ninguna época pero pero ojo el pintor austriaco ya sabemos dónde ganó escalando un poco más el tema de europa porque claro aquí tenemos francia podría caer alemania en italia gobiernan la verdad es que se pone el programa bastante feo en todos los países en austria también están fuertes y da miedo también en las europeas porque da miedo porque tanto identidad y democracia como el ecr que son las dos formaciones de extrema derecha podrían si se unieran convertirse en el grupo mayoritario a tope o y claro a mí ahora el partido popular popular europeo habla mucho de no da igual seguiremos con nuestro pacto con los sociodemócratas y los liberales y tú no sé eso por ahora vale a mí me da que si se estrenan se mantienen el tiempo les va a pegar una para voladoras de los liberales y va a decir bueno ahora transformar esto y va a repartirnos la pasta que estamos aquí el tema derecha decir claro para que te crees que estamos no te creas toda la guerra cultural entonces mucho cuidado entonces a mi europa a mí el resto del mundo me ha dado miedo como europa es decir que europa es la cuna del fascismo por algo yo creo que qué sentimientos por algo que tenemos la historia que ha reivindicado eso que tiene un sentido el colonialismo y todo eso y cuidados porque en los momentos que además los que europa está cuesta abajo muchos hay muchas cosas pues claro que surja la extrema derecha de ese mejunje es muy posible pero es a mí el caso europeo yo soy un poco pesimista con europa más como otras regiones del mundo que ojo que si se junta aquí una europa de extrema derecha y en eeuu de extrema derecha ante cierto declive cultural un cierto declive económico cultural no económico pues ojo y no es un escenario no es un escenario ajeno y la cuestión aquí es que pasa con españa queremos a perro sánchez es verdad desde los fachas que les duelen por las paredes hay que acabar así con él porque están toda europa llena de patriotas y aquí en españa no y de bueno a ver a medias no la realidad es que vox y pp gobiernan en la mayoría de comunidades en acceso en la realidad es que en el estado no lo cual es muy bueno y desde luego aquí lo que hablamos un poco que lo habéis preguntado al principio es el tema de qué impacto pueden tener o qué puede pasar o qué pasa con vox yo creo que vox está en una etapa de declive que yo quizá la situó un poco después sobre todo y explotó bueno después no realmente fue un poco antes de macarena olona donde empezó todo eso y con macarena olona explotó toda situación vale y todos los cimientos que se van a ir sujetando muy peregrinamente la bolsa de mierda de vox pues ya reventaron vale con lo de macarena olona contigo empezó todo porque ya se rompió ese silencio interior del partido y ciertas alianzas y tal entonces eso es bueno es bueno es decir una que la extrema derecha baja siempre es bueno y dos que la extrema derecha esté débil en el caso español pues sea multipartidista puede ser muy bueno es decir si la extrema derecha bajase al 9% al 8% sea muy bueno porque le fastidiaría muchos escaños a la derecha hay que tener una cosa en cuenta los próximos cuatro años económicamente pues siempre sean más complicados por cuatro que hemos tenido por los cuatro años que hemos tenido han sido una puta mierda por situaciones sobrevenidas pero la economía ha tirado un poco de todo por eso el panorama este que dibujará extrema derecha de españa se rompe y la economía está destruida y no hay trabajo y es falso es un bulo es falso no real eso es falso no está pasando por eso no ganen las elecciones porque esa parte es mentira si eso pasase ganaréis seguros y no había ninguna duda pero claro los cuatro años pues que vienen pueden ser económicamente más complicados y claro se lía un poco a nivel internacional ahí pueden ganar enteros la parte buena box y tal están débiles y además se está viendo gobernar se está viendo que son unos inútiles que pelean y que vienen aquí a enchufar a gente llevarse el salario eso también explica parte de la debacle es que es de la libertad es que dices pero libertad en qué o sea de todo lo que has dicho que tiene que ver con libertad en qué parte de tus políticas lo estás aplicando y esto vale para cualquier partido de la extrema derecha o sea dime en qué parte porque es que si dices es que unas medidas súper liberales en lo económico que te cagas es que ni una cuál es que ni una has aumentado las subvenciones y las ayudas públicas y el dinero público para tus mierdas te has aumentado los salarios a tope de los políticos a todo lo que has podido arramblar lo has arramblado y encima en lo digamos en la parte de digamos social cultural como lo queramos llamar en el eje materialista sale en el eje no materialista mejor dicho eres un autoritario de cojones he hecho esta semana creo que era luego lo comentaremos más en profundidad pero en donde era en tordesillas quieren quitar unos adornos navideños porque es que las figuritas con forma de hadas se denotan un poco los pezones y no sé dónde también quieren censurar una obra porque salen nombres en calzoncillos luego bueno la lista de obras o películas que están censurando o que están retirando de la programación cultural porque no encaja con lo que ellos entienden que debe ser un producto cultural o artístico que son motivos puramente y netamente ideológicos es que es increíble es que la izquierda no ha hecho eso en la vida en este país y dices dónde está la libertad de aquí que yo la vea porque no está esa libertad de la que usted habla está aquí con nosotros en esta habitación es que para decirles eso entonces claro y de hecho a nivel interno son autoritarios no lo siguiente dicho por un montón de ex antiguos altos cargos o cargos normales y corrientes antiguos militantes y aquí lo hemos dicho un montón de veces entre 2019 y 2023 perdieron casi la mitad de concejales no las elecciones quiero decir sino de gente que se fue del partido concejales que se fueron del partido y lo comenté la semana pasada o ayer bueno no sé dónde ya hago tanto directo que ya me pierdo pero en mi pueblo mismo uno de los concejales de box se ha ido al grupo visto ya se ha salido de box es con el arduado ocho meses en box eso no lo he visto yo vamos en 40 años de política municipal de mi pueblo creo que nunca o casi nunca y está pasando en un montón de sitios en orihuela y en valencia ha pasado un montón de municipios y buscáis concejales que se retiran de que se van del partido un montón y ahora concejales diputados por no hablar de a nivel electoral pierden a nivel de sondeos de intención de voto preparan de bajar es que es increíble que sí que sí que estarán gobernando donde tú quieras pero está yéndose al carajo y desde luego el todo el tema es este de agitación que tienen se nota que hay cierto cansancio porque intentan darle al tema como ha pasado ahora no que hay mucho hartazgo por parte de la derecha con pedro sánchez porque están hartos para llevar seis años gobernando y cuatro más diez tomas si fuera al revés en nuestra casa la meteremos poniéndonos por las paredes vale otra cosa es que saliésemos a la calle a tirarle pedazos a los policías que eso no pasaría más que nada porque nos molerían a palos nosotros entonces ni pero ni con eso están consiguiendo una masa crítica de hecho cuando se han quedado box y los nazis las manifestaciones que tenían se han quedado cuatro entonces ojito claro porque no es lo que tú decías no es real ese descontento es muy artificial es en base a cuestiones que no son materiales es pues me da rabia que esté pedro sánchez porque no ha ganado nosotros y la amnistía va a romper españa y no sé qué pero ya está es decir el pan de tu mesa no se ha visto tocado en absoluto y es que claro además de eso pasa el tiempo y ves que españa no se ha roto sobre la realidad amnistía saldrá adelante los presos políticos saldrán y todo eso saldrá y eso se va a traducir en una disminución del apoyo al independentismo y ya está y no se va a traducir en mucho más y en estabilidad para el gobierno que es lo que querría que puede pasar cualquier otra cosa no pero al final lo que intenta deshacer lo que se intenta hacer con la amnistía es revertir la política de mierda que ha hecho la derecha que este país en cuanto a la gestión de los movimientos soberanistas sobre todo la época de rajoy que rajoy ha sido muy útil en todos los aspectos para con la aprobación del artículo 155 de la constitución que dices loco sabroso que pasa aquí claro es la misma que la extrema derecha en este país se ve impulsada precisamente como reacción evidentemente a muchas cosas al feminismo por ejemplo a la inmigración pero sobre todo por el tema de la unidad de españa sobre todo como como reaccionar al soberanismo catalán entonces son cosas que se van a pagar que una vez desaparecen si el paro baja hay trabajo el poder adquisitivo aumenta en general hay muchísimas cosas porque mejorar pero son problemas estructurales que o bien llevan pasando en españa toda la vida y que son muy complicadas de solucionar o bien está pasando en todo el mundo porque capitalismo no son consecuencia directa de la gestión del gobierno quiero decir y encima esos datos no hacen más que mejorar en general con alguna excepción tampoco voy a quiero entrar mucho ves que en realidad el movimiento de independentista está hiper pagado ves que no sé es que son cositas el barrio yo veo que la extrema derecha se coge a cosas aquí en españa sobre todo hiper ridículas es decir de verdad estáis debatiendo sobre esta pedazo de mierda el otro día mira eso luego lo pondremos seguramente salió hubo un escándalo con frank cuesta con frank de la jungla que este tío se le fue y lo demuestra cada día diciendo que bueno se peleó con una chiquilla de 20 años en twitter pero se peleó le llamó gorda le dijo de todo por insinuar que a lo mejor estaba saliendo con cristina seguí que lo hizo todo el mundo pero bueno pues la tuvo con ella y frank le dedicó un directo a la chavala y en ese directo hay un trozo en el vídeo en el que dice que claro es que esta cultura wok lo dijo como así pronunciado que se cree que pronunciándolo de esa manera es más guay y pista no en esta cultura wok donde todo el mundo se cree que se puede meter en la vida de los demás y dejo ya cultura wok es todo lo que tú consideras malo es de claro hay cultura web es que te metas en mi vida cultura wok es que salga un gay en una película cultura wok es que te quejes de que soy racista pues nada todo lo que no te gusta cultura wok y así te puedes meter con una chavala de 50 años teniendo tú 50 y pico tacos y siendo tú increíblemente famoso maravilloso para la post cultura wok es tu cara no sé lo que tampoco me gusta no puedo poner así es que si se inventan términos se inventan mierdas para justificar sus propias mierdas y es increíble no son problemas reales aquí la gente se lleva metiendo en la vida de los demás toda la vida no es un invento de la izquierda ser un cotilla el cotilleo no es un invento de la izquierda es que es que no es que no lo entiendo es que no lo consigo entender y cuando no creando vídeos y vídeos y vídeos sobre temas de mierda como lo de la sirenita como lo de como lo de los 20.000 millones de igualdad lo dices es que no sabéis ya de qué discutir porque es que encima ahora ya no tanto pero habéis tenido bastante hegemonía vuestro discurso y inventando los problemas y dando necesidades y ya no sabéis por dónde tirar es que es increíble si a mí el tema que me llama la atención sobre todo es lo de la cultura wok no en plan de cómo se terminó que ni yo mismo sabían exactamente cómo definirlo no es decir parece simplemente que es un signo de progresista de hecho es un famoso el vídeo este donde había un experto en cultura wok no un youtube de extrema derecha una youtuber que siempre habla con el término y se define define lo y no y claro ahora está generalizando a todo todo es wok no que dices esto parece un poco ultra conservadora secas esto parece un poco facha y punto no como es el caso de decir o vaya aún ha salido un negro en una película pues ya es cultura wok y tú espera está haciendo problemas porque salga una persona de color en la película que está una persona de con la película no tiene nada que ver con que sea agua que salga un gay al decir quizás sí que salga un negro en la película hace que esto sea cultura wok quizás ya es un poco racista tenemos esas coordenadas y lo yo creo que también está un poco bien no cuando generalizan el término y todo es wok pues se ve un poco que es un término vacío como ideología de género como todo lo que sin todo lo que se inventan que yo de verdad que que alucino de esta gente tiene que estar negra de lo que me en problemas y es que no me gusta no 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 no